No te asompes si te digo lo que fuiste, de una ingrata con mi pobre corazón Porque el gris de tus lindos oponeros alumbraron el cariño de otro gol Porque el gris de tus lindos oponeros alumbraron el cariño de otro gol Y pensaba que te adoraba ciegamente y a tu lado como nunca me sentí Y por esa risa rara de la vida, sin el beso de tu corazón yo me vi Y por esa risa rara de la vida, sin el beso de tu corazón yo me vi Amor de mis amantes de la vida que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Nunca me pagaste para mi vida y de tan sincero Lo que yo llegué a que no te enumbre nunca más Amor de mis amantes de la vida, sin el beso de pleno Ten cuidado que la gris de tus lindos se puede ganar Y ganó cuando el circo del mundo le envió mi suerte Se borraron de mí que nadie se va a vi sufrir Y pensaba que te adoraba ciegamente y a tu lado como nunca me sentí Y por esa risa rara de la vida, sin el beso de tu corazón yo me vi Y por esa risa rara de la vida, sin el beso de tu corazón yo me vi Amor de mis amantes de la vida, sin el beso de tu corazón yo me dijeron Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, a mi querido tan sincero Lo que conseguirás, que no te hambre nunca Amor de mis amores, si dejaste de querer Hoy que ya no quieras tener, eso no se creará Todo lo que me sirve, tu mujer cambió mi suerte Se volverá de mí, que nadie sepa a mí sufrir Se volverá de mí, que nadie sepa a mí sufrir Se volverá de mí, que nadie sepa a mí sufrir Bravo!